Buenos días, tenga mi madre, hoy venimos a saludarte. Buenos días, tenga mi madre, hoy venimos a saludarte. Soy Federico Aguirre, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y estoy aquí con Ignacio Gutiérrez y Andrés Castillo, que son caporales del baile de los suks de la Virgen María de la ciudad de Arica. Y en este momento están celebrando el Día de la Chinita, el 16 de julio. Y quería conversar con ellos y preguntarles algunas cosas sobre este año también que ha sido especial. Lo primero es, para contarles a los que nos puedan estar viendo, ¿qué es una sociedad de baile y qué son los caporales? Mira, yo te voy a hablar de los caporales. El baile de Indio Siu se compone de varias personas danzando para la Virgen del Carmen y ellos mismos hacen su elección de caporales. En esta oportunidad, en el 2018, estamos Ignacio, que es mi compañero, el segundo caporal, y fuimos elegidos para llevar a este gran baile. Tenemos que estar a cargo de gente como responsabilidad para poder tocar el pito, para enseñarles las mudanzas, para también marcarles la agilización de este baile. Más que nada, eso es el caporal. Es como, entre comillas, como el líder del baile. Y para eso tenemos que tener un amigo, un compañero, que es tu segundo caporal, que tiene que ir al lado tuyo. Y en este caso es Ignacio, que es un gran apoyo también para mí, porque me apoya mucho en el sentido de, a veces, cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, nos dividimos, entre comillas, el trabajo. Pero esa es la pega del caporal, es llevar a este baile rumbo a Tiraná. Oye Ignacio, tú eres de la familia fundadora del baile, ¿no? ¿Qué son los bailes? Claro. ¿Cómo? ¿Qué son los bailes religiosos? Oh, para mis padres, bueno, mi papá, hijo de la fundadora del baile, y fundador del baile a la vez. Para mi papá, los bailes religiosos son todos, o sea, nadie se los toca a ellos. Ellos dan su vida por esto. Si bien nosotros somos la familia, pero aún así ellos dejan de lado la familia nuclear de la casa por ir a estar con sus bailes. Ellos dedican toda su vida a esto, se preparan todo el año, están todo el año en jornada. Así también ayudan a otra gente de que se preparen también en esto. La vida de los bailes religiosos es muy bonita. Y también, como decía André, una sociedad religiosa no es tan solo el nombre, ¿ya? Una sociedad, más que una sociedad, es una comunidad. ¿Ya? Aquí nosotros prácticamente a través de ensayos nos reunimos. Digamos a Tiraná, es como vivir juntos. Esta es mi otra familia, es mi otro núcleo que uno lleva en el corazón. Oye, y ustedes van todos los años a Tiraná, ¿no? A Isla. Correcto. Sí, todos los años. Bueno, este año es diferente, pero todos los años. Cuéntenos un poco de la experiencia del baile, o sea, ¿qué los lleva a bailarle a la Virgen? ¿Cómo se ha ido desarrollando esto en el tiempo? Mira, como te contábamos, yo creo que en mi caso, desde los siete años, yo hoy bailo desde los siete años, pero cuando tenía nueve meses íbamos a Tiraná. Mi padre también fue fundador, también bailó, después fue músico. Y así te van integrando al baile y te van enseñando lo que es los bailes religiosos. Y va llenándote de vida y de color y de fiesta todos los años. Yo te puedo dar mi testimonio de que esto, yo no he perdido ninguna fiesta, es imposible perder la fiesta. Un bailarín jamás no quiere estar para un 16 de julio. Y todo esto te esperamos con ansia en julio. Para nosotros julio es como la víspera del año nuevo, porque estamos, no sé, preparando nuestras cosas, buscando nuestros trajes, si falta algo, o los ensayos. Pero julio nos mueve mucho, nos mueve mucho, y es como el mes, le llamamos así, nuestro mes bendito, para llegar a la Carmelita. Oye, ¿y cómo ha sido mi parte? Dale, Nacho. También mi partida fue distinta. Yo nací un 2 de julio. Ya, un 2 de julio yo nací y mi madre se tuvo que quedar aquí en tierra. Se fueron todos, nos quedamos los dos solos. Partiendo por ahí, yo después fui músico, de ser músico, yo a los 6 años empecé a danzar. Empecé a danzar y hasta actualmente sigo danzándole a la Chinita y, pucha, la preparación es larga. Ya, ahora trabajando ya más adulto, sé que tengo que dejar días para esta fiesta, esta celebración del mes bendito, como dijo Andrés. Dejamos siempre bien marcado nuestro rito. Oye, ¿y cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido este año que no se pudo ir, no? Ustedes igual siguieron haciendo sus actividades. Sí, mira, sí, fue bien, fue difícil. Cuando esto empezó en marzo, nosotros teníamos nuestro primer ensayo en marzo y íbamos con todas las ganas de ensayar. Pero ya estaba la pandemia y tuvimos que suspender nuestro primer ensayo porque el quórum de gente no se podía hacer. Nosotros somos alrededor de 30 bailarines, 30 o más bailarines y era mucha gente y no podíamos estar todos danzando. Y fue complicado, fue complicado porque no sabíamos a qué iba a suceder esto. Estábamos con la cinturumbre de no haber fiesta, sí haber fiesta. Todos los meses nos preguntábamos y qué va a pasar con la fiesta retirada. Al final se decidió que no hay fiesta y fue como un derrumbe para todos. Yo creo que para todos, en mi caso un derrumbe, porque te preparáis mucho, mucho, mucho para llegar al santuario. Pero aparte fue bonito porque esta pandemia no nos derrumbó. Esta pandemia nos hizo más fuertes en la fe y hemos hecho muchas cosas desde casa. Nos dieron la meta de celebrar desde casa en la Tirana y ha sido muy bonito porque Arica se ha preparado mucho para esta fiesta. Y si uno ve alrededor de los pasajes, de las calles, toda la gente está con aguinalda afuera, con su bandera del Carmelo. Y como tú ves atrás mío y el de Nacho, estamos en nuestra casa ambientada a modo tirana, ambientada a ver a la Virgen. Entonces pensábamos que la pandemia no lo íbamos a derrumbar, pero a la vez no. Lo hizo crecer más en la fe y más en la comunidad, como dice Nacho. Hemos tenido trabajo todos los días de fiesta. Nosotros empezamos el 10 de julio hasta hoy día, terminamos el 18 de julio. Pero todo por la vida virtual, pero ha sido genial. La fe sigue creciendo y hemos tratado de que el próximo año, si vamos a Tirana, disfrutarlo a poncho. Pero esto nos derrumbó. ¿Y tú, Bruno Nacho, cómo lo viviste este año? Nosotros aquí nos empezamos a preparar en junio, preparando guinalda. Porque aquí nosotros somos como de la cuadra, por ejemplo, lo único es que danzamos en esta cuadra. Entonces, igual tuvimos una entrevista por parte del gobierno regional. Nos vinieron a buscar, nos grabaron, por el tema igual, de los trajes, cómo vivíamos, cómo nos estábamos preparando. Y aquí, bueno, la gente dijo, ustedes que bailan, por qué no nos echan una manito, con su guinata. Así que ahí empezamos a tornar la casa, con la vecina de al frente. En esta cuadra hay como tres, cuatro que son tiraneños, tiraneños. Entonces, el ambiente es grato. Uno siente como que estoy en Tirana. Nosotros en la noche prendimos una fogatita, va a sentirme igual a ser el ambiente. Oh, súper rico, súper rico. El patio lo tenemos todos, no hago un guinata. Oye, bailar. Le tenemos que estar a la vecina. Sí, sí, bailamos ahí un ratito. Da alegría. Oye, y así como para ir cerrando, si tuvieran que explicar al resto de Chile, porque a veces no se conoce esta riqueza de los bailes, ¿qué estamos celebrando hoy día, el 16 de julio? El Día de la Virgen del Carmen. Nuestra Anginita, nuestra Madre. Tienen que sentirla, más que nada. Esa vibración que uno lleva por dentro de uno, el cariño. Algunos nos emocionamos de esto. Nos emocionamos. Imagínate, o sea, un año sin fiesta. Es doloroso. Es doloroso, pero nos invitaron a hacer esto desde las casas. Y se siente distinto, pero el amor, el cariño, toda nuestra Madre sigue siendo el mismo. Y incluso puede ser un poco más fuerte con todo esto que estamos viviendo. Como dice Nacho, el 16 de julio también es importante para todos. Ojalá que todo el país sepa de los que se viven en el Norte Grande. El Norte Grande tiene una fiesta muy rica en vivencia religiosa. Y hay que vivirlo, como dice Nacho. Nosotros todos los días esperamos el 16 de julio. Y ahora es nuestro 16 de julio, pero diferente desde casa. Pero no más importante, porque la China y nuestra Virgen están en todos lados. En tu casa, en mi casa, en la casa de Nacho, en toda la casa de Chile. Y solamente vivir esta fiesta desde casa. Y nada, poder después, este 16 de julio, diferente, hacerlo más grato todavía. Pero ojalá que Santiago y Chile sepan que acá en el Norte Grande hay una fiesta muy hermosa. Y hay que vivirla. Vivir la fiesta latiriana. Oye, ¿por qué le dicen la chinita? ¿La china? La china, yo creo que... Es que viene por generación. Más que nada eso. Tu papá vas de mano cuidando que es tu China del Tamarugal y tú ahí replicando que la China, la China... Es como... La china... Bueno, si lo miramos del punto español, de los tiempos antiguos, China es una trabajadora. Es una, como se puede decir, una mandada. En este caso, es mandada por su hijo, Jesús. Por eso es la chinita, la trabajadora. Bueno, chiquillos, muchas gracias por compartir. Yo he tenido... Aprovecho también de agradecerles. Tenemos una relación de hace años ya. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes allá y sé... Y que tengan un feliz día de la chinita. Gracias, Fede. Y nosotros igual tenemos también una buena relación. Estamos todos los días en contacto. Y nada, solamente también darte las gracias por todo el apoyo también. Y tú sabes que las puertas de nuestro baile en Tirana y Arica están abiertas para ti, para tu familia. Y cuando tú desees, nosotros estamos dispuestos. Esperamos verte el próximo año desde Tirana, Falá, y danzar y cantarle a la madre del Carmelo. Un saludo y nada. Igual, gracias, Fede, por tener una puerta para los demás. A través de esta vía, a través de lo que tú haces, lo que tú te desenvuelves allá en Santiago. Gracias por ser una puerta abierta. Y como dijo Andrés también, las puertas del baile siempre están abiertas para acoger, para regalonear a los nuestros. Se agradece y un saludo igual de aquí, de Liga, de la familia Gutiérrez, que igual te estiman harto. Muchas gracias, chiquillos. Que tengan un día hermoso. A seguir celebrando. No falta todavía fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!